Este sábado se disfrutó de gran manera la final del torneo de clausura de voleibol masculino de primera división. El gimnasio siglo XXI fue el recinto donde cientos de aficionados sancarleños y atenienses disfrutaron de un partido digno de una final. Una gradería completamente abarrotada de seguidores de San Carlos y otra de aficionados al equipo de Atenas. El partido inició a las siete de la noche con una dedicatoria especial a Copelesca por ser empresa que siempre apoya al deporte sancarleño. Marcelino Blanco, gerente de producción de electricidad, fue el encargado del saque de honor para este duelo. Sí, sí, bueno, por dicha pude pasarlo. De pronto pensé como que se me veía muy bajito, pero bueno, lo logré. Don Marcelino, bueno, Copelesca siempre estando presente en este tipo de apoyo al deporte, a la cultura y demás, ¿verdad? Una empresa que siempre ya se sabe que siempre está acá presente en esto. Sí, Copelesca por dicha siempre ha apoyado y Don Omar, por cierto, esta semana en una reunión con la asociación logró mantener, incluso aumentar un poquito el partido para la asociación de voleibol, para apoyar más el deporte, pero sí, definitivamente Copelesca siempre está ayudando a todas las disciplinas de San Carlos. El partido inició con un San Carlos muy agresivo en el primer set, ganando este por un abultado marcador de 25 a 16. Pero para el siguiente set, la tónica sería distinta. El cuadro visitante se enfocó más en el juego e inició a jugar de la manera más ordenada y comunicativa dentro del rectángulo, destacando figuras que presenta el equipo ateniense. El segundo set fue ganado por Atenas 25 a 16. Ya para el tercer y cuarto set, el juego sería igual. El equipo sancarleño tuvo muchos errores y desatenciones que le pasaron factura. El tercer set finalizó con un marcador de 18-25 a favor de los visitantes y el cuarto terminaría con un 17-25 definitivo. El equipo de Atenas se coronó campeón del torneo de clausura del campeonato de primera división de voleibol en territorio sancarleño. Los atenienses celebraron por lo alto con su afición. El cuadro de San Carlos, pues no, campeón Atenas, campeoniza Atenas con el punto de Andrei Quintero, 25-17. Somos un equipo que venimos trabajando y creo que lo hemos hecho muy bien. Hemos tenido rivales que nos han complicado, pero nosotros, la unión, creo que en el primer set no tuvimos un primer buen set. Sin embargo, no hay que quitarle méritos a San Carlos. O sea, ellos fueron muy buenos. Fue un campeonato donde todos los equipos podían ser campeones y podían estar ahí. Ahora vamos a una gran final contra Belén, que es un equipo buenísimo también. Pero si se hizo las semifinales, San José, Cartago, Atenas, San Carlos, podríamos estar ahí la UNED. Entonces, es un equipo, es un torneo de primera división que fue un poquito de desorden ahí porque terminó el torneo, pero a la vez muy competitivo y eso hace que el nivel de Bolívar de Costa Rica suba mucho. Por su parte, el equipo local señala que llegaron a dar el todo por el todo, mas sin embargo, algunos errores en comunicación y concentración les pasaron factura. El cuerpo técnico y jugadores se sienten sumamente orgullosos de haber llegado a estas instancias en un torneo altamente competitivo. Vean qué bonita experiencia hoy, gimnasio lleno, dos buenos partidos para mí. Y lo dimos todo, no dimos nada por perdido. Llegamos donde nadie esperaba que llegáramos a la final. Y estoy muy agradecido con el grupo, con la junta, con el comité y con el pueblo de San Carlos que se hizo presente hoy. De bastantes equipos bien, bien, bien competitivos pudimos sacar una final nacional, ¿verdad? Tal vez no fue la manera deseada, pero bueno, llegar acá es muy complicado y bueno, y hay que tener mérito también y orgullo por llegar hasta donde estamos. Ahora tocará el turno de definir al gran campeón del Bolívar Nacional con una gran final que será un juego entre el equipo de Belén, campeón del torneo de apertura, contra Atenas, campeón de clausura. San Carlos iniciará en el mes de abril el próximo torneo con la expectativa de volver a avanzar a una final.